Vamos a ver si se mueve el compañero ese, vamos a ver Hay que matar a esos, eh, o sea Es que ese, no, ese tiene miedo, ese no va a forzar Así que voy a intentar hacer puente rápido Vale, y matar a este de aquí, vamos ¡No! 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 ¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Exceles y a acciones! Encontramos en un nuevo Vídeo más de Minecraft Y como eso, hoy estamos en Skywars para hacer el reto Del guardián de la isla, ¿vale? Que consiste en Defender nuestra isla, o sea, que nadie Pueda pisar en ella y que nadie pueda venir Entonces, chicos, me he cogido el kit de la espada Porque es el kit que más me gusta, más que nada Porque puedo, pues, defenderme mejor Que con armadura, entonces vamos a ver Que tal vez sea el reto y si lo consigo Quiero que lleguemos a 3000 likes y likes para más retos Y que en comentarios me dejéis retos que se os ocurran Para hacer en próximos días Así que, dicho de todo esto, no tengo Nada en los cofres, son pésimos mis cofres Pero bueno, igualmente, vamos a intentar ganar Chicos, tengo un casco y un Pantalón que, no sé De algo me servirá, así que venga Vamos a ir rápido a ver ese chico, hola, ¿cómo estás? Bien, mal, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso ¡Bum! Y explotó, vale Otro muerto, tengo manzanas y botas Cosa que me va a venir muy bien Así que, ok, y la cosa está... ¡Eh! ¿Pero tú qué haces, compañero? Madre mía, que se ha flipado Vale, hay que intentar que no vayan a nuestra isla O sea, que no la pisen, nuestra isla es esta de aquí Vale, hay que hacer algo para que Para que sepamos que esa no es... ¡No! Es que yo soy muy manco a veces, o sea Si realmente os ha gustado este fail Vale, ya sabéis que yo En la primera partida siempre hago tonterías O lo que sea Y hago fails Entonces, si os ha gustado este fail Pues dejad vuestros likes O sea, yo hago muchos Pero hay algunos que os gustan más que otros Entonces quiero que me digáis Este fail si os ha parecido Más tirando para nob O más tirando para tonto, ¿vale? Yo creo que tirando para los dos Pero bueno Vale, chicos Pues después de mi fail Tirando para nob Y tirando para manco Y tirando para tonto O sea, por tres caminos Estamos ya en la segunda partida En el mapa de castle, ¿vale? En este mapa hay que tener en cuenta Pues que la bandera es de color verde flojito Así que no hará falta que hagamos Ninguna torre de bloques ni nada Para saber que es nuestra isla Así que vamos a ver que tal, chicos Voy a intentar ir a por este rápidamente Antes que a por este Porque a este le veo más Cara de asesino, ¿no? Tiene la cara un poco desfigurada Y eso pues no me da mucha confianza Así que Vamos a coger arco, espada Botas Dios, que asco de cofres Y este cofre A ver, tengo un hacha por aquí Vale Así que pantalones Vale, bien Algo es algo Así que vamos a ir súper rápido, chicos A por los enemigos, ¿vale? Seguramente No me vean venir Porque he ido muy rápido Así que habrá que matarlos Ok, súper rápido Vale, aquí tenemos al primero Ven aquí, compañero ¿Dónde vas? Ven aquí Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Mal? Adiós Vale, otro muerto No tengo armadura Cosa que no me gusta mucho Pero bueno, hay que defender la isla Cuesta lo que cuesta Así que vamos a volver No voy a hacer que me la pisen ¿Vale? Porque si pisen en nuestra isla Pues ya el reto no está hecho Así que no la pueden pisar Así que esto es un poco No campear Sino intentar Pues como Eh Intentar que no la pisen ¿Vale? O sea, es defender Así que voy a hacer esto Para que no puedan cruzar ¡Oh, no! Chaval Madre mía ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? O sea, no No hagas eso porque es que Si no me tiras Ya empezamos mal O sea, no Entonces vamos a ir a por el siguiente enemigo Es que ese me va a disparar Le veo una cara de campero A ese hombre Que no se le quita nadie Por favor, o sea Vamos a taparnos un poco Para que no me dispare Y vamos a taparnos por aquí también Ahí está Vale Y ahora sí que sí Vamos a hacer puente, chicos ¿Qué me dispara, tío? ¿Es ese de ahí? ¡Lol! ¿En serio? ¿En serio eres tú? ¿Eras tú, en serio? ¿En serio? Vale, pues Voy a intentar hacer puente rápido por este A ver qué tal A ver qué se cuenta Y a ver si lo consigo matar, ¿vale? Como los demás Vale, vamos a continuar por aquí Rápidamente Y ahora ¡Eh! ¿Qué pasa, compañero? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Eh! Que te mueres, que te mueres, que te mueres Que te mueres ¿Te hay que llegar? ¿Te mueres? Vale Le matamos A ver qué tenía ¡Uh! Tenía manzanas, seguro Muchas, ¿eh? De hecho, muchas manzanas Demasiadas Yo creo ¡No! ¡Mi isla! ¡No! ¡Tío, no! La pisó, tío Pisó mi isla, tío ¡No! ¡No! Reto perdido Reto fallido, tío No, ¿por qué? Vale, chicos Hemos fallado el reto Pero eso no importa, ¿vale? O sea, tengo otra oportunidad Voy a ganar la partida, ¿vale? Y a la siguiente Voy a intentar hacer el reto, ¿vale? Porque es que ya sabéis que Para que el vídeo esté subido Obviamente tengo que hacer el reto Y como esta partida, pues Como veis, no ha sido Voy a intentar hacerlo en la siguiente, ¿vale? Vamos a ver qué tal Adiós Es que, de verdad Matar es fácil, loco ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡No le ha funcionado la trampa! ¡No le ha funcionado la trampa! ¿En serio tenía TNT o algo aquí? ¿En serio tenía aquí Una trampa o algo, tío? ¿Y no le ha funcionado? O sea ¿En serio, tío? Pero, madre mía Este chico ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte tiene! Pero si no ha puesto pistón, ¿no? Pero si no hay pistón Ah, sí, sí hay pistón ¡Pero! ¡Lol! ¡Lol! No, pero creo que le ha salido mal la trampa, tío Lo siento mucho, compañero Pero la trampa fail, ¿no? Que se llama, o sea Lo siento mucho, compañero Por lo que se ve Hay gente con peor suerte que yo Así que Pero, pero, oye ¿Tú de qué vas? Vamos a ver ¿Tú de qué vas? O sea, por detrás no se va nunca Por detrás no vayas, tío Por detrás es muy cerdo, ¿vale? O sea, no Por detrás no vayas Así que vamos a matar a este chico de aquí ya ¡Uh! Muere, chiquito Muere, muere Madre mía, pelea ahí Lolo Y se cae solo Vale ¡Eh! ¡Qué hacker! ¡Pero qué hacker! ¿Qué hacker, chaval? ¿Qué hacker? O sea, mira Hacker Reportado Adiós A tu cuenta En cube Escribo muy mal, ¿vale? Pero es que hay que escribir rápido Y así me lo cargo rápido Adiós al hacker Killer Adiós Mira, le disparo A ver si le disparo Y no se mueve ¡Ping! Se queda quieto ¡Ping! Se queda quieto ¡Ping! Se queda quieto ¡What! ¡What! ¡What the fuck! ¡Qué jo! ¡Qué jo! ¡No! 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 ¡Madre mía! El teleport que se ha pegado Ese hombre no ha sido ni medio normal O sea ¡Madre mía! O sea, hackers con el reto y todo, tío Pero estamos locos O sea ¡Madre mía, chaval! De repente el teleport ese ¿De dónde lo ha sacado, tío? O sea, madre mía, tío ¡Oh my god! Bueno Ese chico lo voy a reportar Así que Que se olvide de su cuenta en CubeCraft ¿Vale? O sea, de su esto Así que Si sois hackers No uséis hacks Porque seguramente Hay un tío como yo Que os grabe Y os reporte O sea Es lo que va a pasar Y os gastéis 20 euros Para no poder Volver a usar La cuenta en CubeCraft Cosa que pues No está muy bien Pero bueno A ver El que queda Es un campero De verdad Yo al final O sea Estoy acostumbrado A jugar contra camperos ¿Vale? O sea, llega un punto Que es que los camperos Ya son como de la familia, tío Son amigos ya Son conocidos ¿No? Son gente que ya Yo ya me llevo con ellos Y todo Tengo una relación ¿Vale? Entonces pues Es que no sé dónde puede estar A ver ¿Dónde está el que falta? Eh El que queda va por detrás tuya Ah No es un campero Es buena gente ¿No? Vale Yo prefiero que sea buena gente Que un campero Porque los camperos Como que no me dan mucha confianza Porque son muy cerdos Y la buena gente Pues son buenas personas O sea No, no, no No puede ser Así que voy a intentar Ir a por el chico Ahí le veo Vale No es un campero Es buena gente Un saludo para ti Compañi ¿Cómo se llama? No Le ha retrocedido Lo Le ha retrocedido Dios Le ha retrocedido Tío El lag Madre mía Con el lag Bueno chicos Pues el pobre amiguito nuestro Y su lagazo Vamos a por la siguiente partida Y a ver que tal Chananananan Y bueno chicos Al parecer esta partida Es la buena La partida en la que yo voy a conseguir El reto de la partida En la cual Nadie va a tocar mi isla Ni la va a respirar Ni va a estar de encima de ella O sea Esta es la buena Vale Yo lo presiento Vale O sea Ha venido un elfo A mi casa Y me ha dicho Oye Exit Esta es la buena O sea Que yo confío en el elfo Así que Vale Elfo O sea Empieza sin bloques Tío Empieza sin bloques O sea Elfo mentiroso Tío No estoy loco Os juro que ha venido Empieza sin bloques Cosa que es preocupante Porque sin bloques Pues no puedo hacer puentes Sin hacer puentes No puedo matar Y sin matar Pues no puedo hacer nada Así que voy a intentar Lo que viene siendo Ir a por este primero A ver compañero ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué me disparas? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? ¿Qué te he hecho? ¿Yo qué te he hecho? ¿Yo qué te he hecho? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo? Uy que casi se cae Que casi se cae Chaval Que casi se cae Vale Voy a intentar ir A por él Lo más rápido que pueda Tal que así Uy chaval Que casi me caigo Vale Sigue 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 No Vale Madre mía ¿Cómo te he visto chaval? ¿Cómo te he visto eh? O sea no Que no toques mi isla ¿Qué es mi isla? ¿Por qué me da por mi isla tío? A ver O sea el reto consiste En que no puede tocar mi isla O sea mi isla es Intocable ¿Vale? No 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 Cáete No O sea ni se te ocurra tocarla Bien No la ha tocado eh No la ha tocado No la ha tocado O sea lo podéis ver en el vídeo Que no la ha tocado Lo podéis repetir Pero no la ha tocado O sea yo he estado Eh con los ojos ahí Viéndolo Y no la ha tocado mi isla O sea el reto sigue estando Open ¿Vale? O sea Vamos a seguir por aquí chicos A ver si conseguimos matar Madre mía la que se ha liado aquí Por favor LOL Vale a ver si conseguimos matar a la gente ¿Vale? No tengo lo que viene siendo pues ¡Oh! Hay un tío aquí abajo LOL No 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 Cáete Bien Eh No tengo lo que viene siendo eh Me ha dado un casco Qué majo tío Lo siento Lo siento Vale está por aquí abajo el hombre este O sea Le voy a tirar la va A ver qué pasa Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Eh Eh ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Mal? Muérete 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 No muérete tío Ahora Que te mueras ya hombre Madre mía el lagazo que me tiene Vale Entonces Mi isla es aquella ¿Vale? O la siguiente Entonces Ese no creo que se mueva Bueno es que igual si se mueve Voy a intentar ir a por ese primero Porque si ese se mueve Pues va a tocar mi isla Y el reto consiste en que nadie puede tocar mi isla Entonces voy a intentar pues Defender un poco lo que viene siendo esa zona ¿Vale? A ver Me van a tirar Es que yo lo estoy viendo que me van a tirar Pero bueno me la juego Venga Eh Más bloques por aquí Bien Y voy a intentar subir ahora por acá A ver Perfecto Ahí lo llevas Y ok Vamos a ir por aquí Y vamos a matar al Legolas este Que es que está con el arco Que no para Así que ok Venga por aquí A ver El otro está lejos ¿No? O sea ese no creo que venga a mi isla O sea mi isla es esta Voy a hacer un poco de De Esto aquí en alto A ver Tengo un pescado aquí Es lo único que me queda La gente sigue con el arco Bueno la gente El hombre sigue con el arco Pesado Que eres un pesado O sea Eres un pesado O sea madre mía El tío este Pero que pesado eres tío Hijo mío O sea de verdad Búscate un hobby tío Que no se ha disparado Madre mía Pero la madre que trajo tío Es que me mata y todo ¿Sabes? A ver O sea El tío este es pesado No lo siguiente O sea hay gente pesado Y luego hay lo siguiente Pues este hombre no para O sea no No para Vale voy a intentar Matarle Porque es que No O sea no puede ser Que un hombre así de pesado Me mate tío O sea no Eh eh Que pasa ahora Que pasa ahora Ahora que Ahora que con el arco Venga 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 No no Ahora vienes y me disparas Con tu arco tío O sea madre mía La que le ha caído En un momento chicos Vale voy a ir a por ese A ver si le consigo tirar No es que se está haciendo Puente seguro Vale no pasa nada Pues voy a intentar Ir a por el asaco A ver si lo consigo matar Y a ver si consigo hacer el reto Porque es que solo me queda Ese enemigo Y mi isla está aquí O sea si el chico va por aquí Nos vamos a encontrar Y si él no empieza mi isla Pues voy a ganar el reto Vale voy a cumplir el reto Así que vamos a intentar Hacerlo bien Vale Espero que no me tire Porque recordad que hay que ganar Vale o sea si no ganamos Pues el reto no se cumple Así que hay que intentar Ganar la partida Vale A ver Ponder esto por aquí Y saltar ella Vale La verdad Me he quedado sin comida No sé si lo veis Pero ah vale Ahí tengo más Vale muy bien Muchas gracias Comida por aquí Y oye pues la verdad Es que si hombre va sin armadura Apenas Lleva arco Cosa que no me gusta un pelo Porque al llevar arco Pues puede Puede tirarme Y cosas así Y yo no quiero que me tire O sea odio que me tiren Pero bueno No importa A ver Si por aquí Voy Puedo ir tranquilo Vale perfecto Tengo más bloques Voy a tapar lo que viene siendo La lava Porque la lava pues Me da un poco de miedo Vale De que me caiga además Así que venga Le terminamos el puente Ven aquí compañero Que te hundo el pecho Y le reventamos Si señor Wuuu Reto hecho Del reto del guardián De la isla Así que Chan 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 Al final lo hemos hecho O sea pensaba que no Pero si 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 Lo hemos hecho Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Vale espero que realmente Pues os haya gustado bastante Recordad que Quiero que en comentarios Me dejéis retos Retos que se os ocurran Retos que Sepáis y demás Y yo intentaré Traerlos al canal Vale Así que He pensado una cosa Vale y es que Aparte de Skywars Quiero que me enviéis retos En Equars Por ejemplo Retos en Puentes Retos en Escavar a la Bestia Retos en otros minijuegos Que os puedan gustar Vale Así que Hasta aquí el video de hoy chicos Espero que os haya gustado Como ya he dicho Un millón de veces Y nos vemos en el siguiente video Chao chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video